El diálogo. Ya el ministro de la presidencia ha dicho que las Fuerzas Armadas van a cumplir la Constitución en desguardar los bienes públicos. Eso es lo que van a hacer las Fuerzas Armadas. Nosotros vamos a siempre estar al lado de la cultura del diálogo y más bien les convocamos a todos los sectores al diálogo, los que están bloqueando, los que también los que no están bloqueando también necesitan ser escuchados. Entonces estamos haciendo una convocatoria. El diálogo que se ha convocado por el gobierno central ha fracasado ya en la semana. ¿Cuál sería el siguiente paso que tomaría el gobierno, ya que estamos viendo este caso no solamente de medicamentos y de oxígeno, sino de elementos de la canadón familiar? El gobierno está haciendo los esfuerzos para hacer puentes aéreos, para traer carne de pollo, carne de desez. Pero además lo que se está haciendo es que desde Santa Cruz va a venir una caravana trayendo oxígeno para de esta forma abastecer Santa Cruz, Cochabamba, acompañado por la Fuerza Pública. Se están haciendo todos los esfuerzos y se van a seguir haciendo. Pero independientemente de que yo no veo en un diálogo fracaso, el diálogo siempre tiene que triunfar. Lo que nosotros, te digo, abiertamente convocamos y está trabajando en ese tema y vamos a convocar. Y yo quiero informarse de la posición, todo el momento estamos en diálogo con diversos sectores. No queremos hacerlo público por cuestión estratégica. Todo el momento estamos dialogando. Les decía, hemos dialogado con los de Ferreco, que tienen un tema particular. Hemos dialogado así por diferentes sectores que sí, hermanos, necesitan atender. No estamos así.